El día domingo a las 14 horas va a ser el inicio del operativo, el partido está estipulado para las 15.30, vamos a ir con aproximadamente 27 efectivos, de los cuales se incluye en esa cantidad un grupo de infantería, como hacemos en los clásicos, así que esperemos que salga todo bien. Perfecto, las disposiciones son las mismas de siempre, evitar el arrojo de pirotecnia y por sobre todas las cosas, destacar aquello de algún tipo de prohibiciones en cuanto al ingreso a la cancha por parte de los hinchas, ¿no? Sí, sí, bueno, dentro de todo estuvimos ajustando y dando lugar a algunas cosas que sí, otras que no, más allá de que por ahí un clásico no va a limitar más de lo que hacemos la mayoría de los partidos, ¿no? Pero bueno, siempre estamos, creo que la problemática los clubes ya la tienen, las prohibiciones la gente sabe qué llevar, qué no, más allá de que, gracias a Dios, también los últimos clásicos en Pelerín han venido tranquilos y bueno, esperando de que este no sea más grave que de importarse de por sí, debe ser un clásico de que continúe de la misma manera, ¿no? Ya que ante algún inconveniente la verdad que nos complicaría lo que viene, ¿no? Entonces uno siempre, digamos, pregona el comportamiento de la gente, ¿no? Más allá de algún resultado que pueda ocurrir o no, los últimos clásicos que hemos tenido han sido muy tranquilos, creo que los más tranquilos del departamento. Claro. Así que, bueno, esperemos que siga por lo menos la gente comportándose como lo viene haciendo por lo menos Carlos Pellegrini, que no hubo incidentes en los últimos clásicos. Claro. José Luis, te desvío la atención hacia esto, decís que viene un grupo de infantería, ¿seguimos enviando el grupo de infantería a Rosario y también a Las Rosas por el conflicto municipal o no? Sí, sí, sí. Están yendo por lo menos en la semana y le he pedido que los fines de semana, obviamente ahora con las finales, porque tenemos también la final de GORCH con Casas el sábado, así que le hemos pedido que el grupo no lo muevan por lo menos los fines de semana, ¿no? Y están las semanas y viaja de un lado para el otro ante las necesidades que surjan. Claro. Lo de mañana de Atlético Casas con Andrés GORCH es en el estadio del Atlético Sastre, ahí en la ciudad cabecera. Sí, la verdad que ese es un arreglo que se pudo hacer también con la Liga, porque hubo unas complicaciones, digamos más precisamente en la cancha de GORCH, que tienen las complicaciones que la Liga va a tener que atender también, porque tenemos entendido que por ahí la cancha no cumple con las condiciones que nosotros venimos exigiendo acá en el departamento. Claro. No, por ejemplo, no va a policía, va a servir a privada, y bueno, hay algunas complicaciones cuando se juega allá, entonces para evitar algunos, digamos evitar inconvenientes, ¿no? Porque las finales iban a ser la primera en Casas y la segunda iba a ser en GORCH, y para evitar eso, bueno, se pusieron de acuerdo los clubes por disposición de la Liga, se van a jugar en una sola final, digamos en cancha neutral, así que ya estamos, digamos, todos preparados para mañana en cancha de Atlético Sastre, que va a ser local Casas, y GORCH va a actuar en el sector visitante. Exactamente. José Luis, lo último para consultarte con respecto a la detención de este sujeto, un gran trabajo de la comisaría cuarta, una persona que estaba prófugo, es aquel que había robado, que había sacado la moto del hall del club San Martín, la moto no apareció y el prófugo ayer pudieron dar con él. Sí, dentro de un marco de investigación de algunos delictivos que venían ocurriendo en el trébol, este marco de no se lo identifica, ya que este es un muchacho que tiene 20 años, que ha nacido en Buenos Aires, con, digamos, su crianza fue en Rosario, y hace un tiempo está en el trébol, bueno, va de acá para allá, ¿no? Y cuando lo identifican, fue muy difícil identificarlo, logramos que el doctor Sopéni le aplique, digamos, el pedido de captura, de detención, debido a la moto Sanela, que había sido sustraída en Pellevini el 27 de mayo, a raíz de eso, bueno, y de unas, digamos, investigaciones de un par de hechos, como te decía, se le secuestra un celular que había sido robado en el trébol, y después de una requisa en el domicilio donde está parando ahora, eventualmente, se le secuestran los motosierros también de otros derechos, así que bueno, se sigue investigando, y obviamente, más allá del procedimiento de la comisaría cuarta, también surge la detención y la puesta de posición del fiscal, obviamente que por ahí no está en feria, y entiende que va a haber esta situación a partir del lunes. ¿Dónde está detenido esta persona? Está detenido en el trébol por ahora, y estamos viendo si va a continuar en libertad, digamos, del proceso, o va a quedar detenido. Pero, ¿está detenido a la espera de la determinación del fiscal en turno? Yo lo que tengo entendido es que va a recuperar la libertad a las personas sobras, y va a quedar de disposición. Pero va a seguir robando, José Luis. Y bueno, lo que pasa es que son dos hechos de hurto, y después, bueno, el tema de la moto lo va a ver el otro sopén el lunes cuando venga, así que ahí va a fijar domicilio en la ciudad del trébol, y ahí se va a disponer, el otro sopén cuando venga el lunes va a disponer si he citado a la fiscalía o, bueno, o saber la determinación. Pero lo que sé es que en las próximas horas recuperaré la libertad hasta el día lunes, por lo menos, hasta que el dos sopén y vea la causa. Bueno, la última pregunta. Esta mañana alguien que habita, Carlos Pellegrini, pero que tiene su familia en Cañada, Rosquín, nos hablaba de, en la tarde-noche de ayer, varios llamados telefónicos con la estafa, con el famoso cuento del tío llamando a personas mayores de edad con ese ardiz del cambio de billetes porque el banco no los toma más, etc., etc., el cuento de nunca acabar, José Luis. Nos decían lo llamativo que son varios llamados en dos cuadras, todos en la misma dirección de Cañada, Rosquín. ¿Están al tanto ustedes de esto? Lo decía de Carlos Pellegrini, no, pero sí hubo llamadas en Piamonte, hubo llamadas en el trébol, en Sastre. Nosotros tuvimos dos hechos de hace unas semanas, que uno fue en María Susana y el otro en Piamonte. Identificamos un vehículo, gente que no es del departamento, y bueno, surge también las dos situaciones que surgieron, fueron de personas mayores, que entregaron el dinero, y bueno, la verdad que es algo que nosotros, a medida que obviamente van surgiendo los hechos y la gente toma conocimiento, por ahí se va, digamos, va tomando un poco de, se va avispando un poco con referente a la llamada, ¿no? Pero bueno, siempre recalcamos nosotros dentro de las posibilidades, pero nos tiene que pasar, para alertar, me pareciera, porque es una cosa que cada vez obviamente está pasando con menos frecuencia, que por lo menos lo van logrando con frecuencia, porque las llamadas son todas las semanas en todas las localidades, van rotando las localidades, pero no están logrando el cometido por suerte, pero bueno, de vez en cuando, lamentablemente, Algunos enganchan, y lamentablemente se sirven de esa situación, pero bueno, la mirada nuestra, la mirada policial, es que un delito de estafa, un delito no termina de ser un delito menor, lo que genera también la posibilidad, lo hacen de esta manera, sin violencia, sin uso de llamas, entonces eso hace causa de emergencia de ley, han entrado en ese lugar, y bueno, hasta que nosotros no nos demos cuenta de que los teléfonos fijos, con las zonas que son, la comunidad que tiene por ahí, yo creo que hay más estafa, por el momento de, comerciales, por las redes sociales, que por esta llamada, pero de vez en cuando ocurren, pero lo que es más telefónica, y transacciones comerciales, por ser, o que si lo ahorita, digamos, cumplir venta de algún otro elemento, eso es el delito de estafa, importante que tenemos en el departamento.